He tocado la gloria en tres Juegos Paralímpicos y no me gusta el deporte. He luchado, he sufrido y he vencido, pero nada de esto me ha llenado de orgullo. Y en mi cabeza resuena una pregunta que no me deja dormir. Si tanto detestaba el deporte, ¿por qué demonios me he matado entrenando para conseguir llegar a lo más alto? Hola, qué tal, buenas noches. En el programa de hoy vamos a contestar a la pregunta que se hace Jesús Méndez. Fue durante 12 años miembro del equipo paralímpico español, practicaba lanzamiento de peso en silla de ruedas y llegó a lo más alto en el deporte de élite. Sin embargo, como acabamos de ver, él dice detestar el deporte. Jesús quiere respuestas y para ello emprendemos junto a él un viaje a sus raíces, Extremadura. Allí, como si de un periodista de investigación se tratara, acude a las fuentes más directas, los deportistas paralímpicos extremeños que han participado en los Juegos de Pekín 2008. Las historias que os vamos a mostrar esta noche son todas de superación. Conoceremos a jóvenes con algún tipo de minusvalía y también con una gran fuerza de voluntad y capacidad de esfuerzo. Ahora os presentamos a Loida, de los Ar de la Vera. Es campeona olímpica, actualmente entrena en Oviedo y en cuanto las competiciones y los entrenamientos se lo permiten, acude a visitar a su familia. ¿Y esto que al final se va a vivir tan lejos, qué? Mal. Cada día peor. Esto cuesta un poquito, ¿no? Cada día peor. ¿Me da cuenta? ¿Eso nos cuadrará? Yo fui con la Plasencia una vez y me dijo, abuela, yo me gusta mucho el deporte. Digo, pues hija, no te preocupes porque yo te voy a comprar la máquina. La primera banca. La primera banca se la cortó la máquina. O sea, que usted, entre comillas, la culpable de que su nieta haya llegado a unos Juegos de Pekín. Así es verdad. Y nos trasladamos hasta Alburquerque para descubrir otra historia de superación. José María Pámpanos, corredor olímpico de 800 metros y sordomudo. Durante este programa se desvelarán los motivos por los que nuestro protagonista ha estado más de una década dedicado al deporte de élite. Os dejamos con Super Válidos. Como siempre, nos vemos a la vuelta y os adelantamos los contenidos de la semana que viene. ¡Gracias! 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 He tocado la gloria entre Juegos Paralímpicos y no me gusta el deporte. La diosa fortuna me sonríe en un mundial y me aburre lanzar. He subido a lo más alto del cajón en un campeonato de Europa y no soy mejor que nadie. He luchado, he sufrido y he vencido, pero nada de esto me ha llenado de orgullo. Y en mi cabeza resuena una pregunta que no me deja dormir. Si tanto detestaba el deporte, ¿por qué demonios me he matado entrenando para conseguir llegar a lo más alto? Sé que puede resultar curioso, pero durante 12 años formé parte del equipo paralímpico español, practicando lanzamiento de peso en silla de ruedas, que paradójicamente ni se lanza desde una silla ni tiene ruedas. Durante más de una década me he preguntado cuál fue la razón que me llevó a sacrificarme por lograr subir a lo más alto del pódium. Para muchos esta pregunta no tiene sentido. Lo hiciste por ser el mejor, por superarte, por demostrar de lo que eres capaz. Tonterías, nunca he estado interesado en ser el mejor. Jamás he visto en el deporte una opción de superación. Y demostrar algo a alguien me da una pereza bárbara. Además, nunca me ha gustado el deporte. Ni entrenar, ni creo que lanzar una bola de acero un centímetro más lejos me haga ser mejor. Entonces, ¿qué demonios me ha llevado a hacer deporte? En todo este tiempo no he encontrado respuesta a mi pregunta. ¿Qué demonios me ha llevado a hacer deporte como un burro? Me he entrevistado con psicólogos, con profesores, con entrenadores, incluso con madres. Creía que ellas lo sabían todo. Pero no ha habido suerte. Estoy desesperado. Una vez fuera del deporte, este viaje es mi última esperanza. Y para ello acudo a las fuentes. A los deportistas que, como yo hice, entregan su juventud, su esfuerzo y sus agujetas al deporte. Chicos y chicas que han participado en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008. Y si acudo a las fuentes, debo acudir a mis raíces. A Extremadura. Desde donde emigró mi familia hace ya algunas décadas hacia la Industrial Sabadell. ¿Sí? ¿Loida? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¡Ah, hombre! ¡Sube! ¡Sube! ¡Abre, abre! ¡Hombre, Jesús! ¿Qué tal? Tenía muchas ganas ya de verte. ¡Pasa, pasa! ¿Me pillas por los pelos que me iba a comprar ahora? Ah, pues mira, aprovecho. ¿Sí? ¡Cierra! ¡Vas a decir cierta! Oye, lo que yo no quería interrumpirte, si vas a ir a comprar, ¿te parece que te acompaño? Vale, pues voy a poner la chaqueta entonces y no. Venga. Venga. Buenos días, tranquilita. Buenos días, tranquila, buenos días. ¿Cuánto tiempo, verdad? Sí. ¿Qué tal todo? Muy bien, todo muy bien. Ya me ha dicho mi madre que todo muy bien. Todo perfecto. Sí. Pues nada, venía a comprar, por ejemplo, un kilo de carne picada. Y esto, o sea, tú, ¿cómo te dio? ¿Sabes? Por esto de... Porque yo no estoy acostumbrado a ver chicas que... Ah, mira, pues voy a dedicarme al tero... Papá, quiero ser altero... ¿Alterofilia o alterofilia? ¿Alterofilia? ¿Alterofilo? Bueno, pues, papá, yo quiero ser alterofilo. Pues mira, como... ¿Sabes? Me choca un poco. ¿Y esto cómo fue? ¿A qué? ¿De dónde te ha salido esta vena de alterofilio? ¿Alterofio? ¿Alterofila? ¿Alterofila? ¿Cómo? Alterofila. Alterofila. Bueno, ¿de dónde salió? Pues nada, yo empecé a hacer pesas para valerme por mí mismo, soy independiente y demás. Y nada, yo empecé a los 11 años, hasta los 18, que... Vamos, sin parar, porque me encanta, ¿no? Y la verdad es que los resultados son impresionantes, a nivel... a la vida diaria. Y entonces, cuando me fui a los 18, sacarme el carnet al hospital de Toledo, pues me propusieron competir, que yo no sabía ni que existían las competiciones, ¿no? Y nada, empecé a probar y, bueno, se me dio bastante bien y allí en mi primera competición en Madrid, donde conocí a Lodario, el seleccionador nacional y mi entrenador actualmente. Y me dijo que si me gustaba, que siguiese, y me mandó los planes de entrenamiento. Estuve un año entrenando aquí en una banca pequeñita, en el comedor de mi casa, y digo, mamá, me voy. O sea, no me digas qué pasa, de entrenar en una banca chiquita, en el comedor de tu casa, a más, me voy a Oviedo, a progresar o a mejorar, así. Noida, algo más prenda. ¿La cuenta? 5 con 24. Pero supuso un cambio muy importante el irte a la ciudad, porque supongo que de pasar de aquí en casa, todo, claro, papá, mamá, te cuidan ya, tener que vivir sola y... Sí, sí. La verdad que supuso un gran cambio, porque, bueno, yo no sabía ni cocinar siquiera. O sea, te metiste a aprender a cocinar. Pero bueno, bien, bien, la verdad que, bueno, todo el mundo, ¿no?, cuando se va de casa. A mí lo que me costó es separarme de mi familia y de mis amigos, y eso es lo que al principio, pues es lo que peor se lleva, ¿no? Y esto que al final se lleva a vivir tan lejos, ¿qué? Vale. Esto... Cada día peor. Esto cuesta un poquito, ¿no? Cada día peor. ¿No me cuesta eso? Eso te cuesta nada. Cada día peor. Venga. A ti. Y el hecho de que esté con Juan allí, ¿ayuda un poquito o...? Sí. Bueno, pues supongo que sí. Mucha tranquilidad, porque yo sé que está él y, bueno, ahí está. Mejor que cuando ella está sola. No porque ella no valga para defenderse, porque vale perfectamente. Fuimos a Plasencia una vez y me dijo, abuela, yo me gusta mucho el deporte. Digo, pues ya no te preocupes, porque yo te voy a comprar la máquina. O sea, que usted, entre comillas, la culpable de que su nieta haya llegado.